Hola gente, el otro día navegando por YouTube me encontré con un par de videos de una aplicación barra mod llamado Lossless Cali a ver, dije, ¿qué es esto de Lossless Cali? empecé a indagar un poco y es una aplicación barra mod que permite que juegos a pesar de tu placa de video no tener la capacidad o no tener habilitado el frame generation te lo habilita y me puse a indagar a ver un par de videos a ver, me asombró me asombró para bien, pero tiene su pega igual, ya vamos a hablar de eso y dije, ¿qué pasa si...? porque vi que nadie lo probó y dije, ¿qué pasa si lo pruebo con Tarco? y bueno, me compré el Lossless Cali lo tengo acá y estoy con el Tarco abierto a ver, Tarco abierto mis especificaciones de Tarco es así gráfico, salto, sombras media antes de TTA y todo es activado y activado con aumento, nada más tengo el 1080 post-effect, tal, tal, tal esa es la configuración mi computadora es una un i5-10400F 32GB de RAM y una 3060 de 12GB a ver, y Tarco es un juego ahora porque estoy en modo offline pero es un juego que la gente que lo juega sabe que está mal optimizado y me puse a la tarea de intentar barra probar si puedo conseguir un mejor rendimiento a ver los de Scaling acá lo tengo yo lo tengo como viene por defecto prácticamente está por defecto automático en relación a aspecto el S1 y Frame Generation en esta a ver hay más opciones yo no voy a probarlo en las demás voy a traer a ver cómo anda en esas opciones está de fábrica no importa cómo viene cómo viene ya la aplicación a ver por lo que tengo entendido la aplicación reescala y genera frames con inteligencia artificial pero tenés que tener el juego en modo ventana ventana no simbord ventana ahí ahora ponemos escalar tiene un contador de 5 segundos y tenés que traer el juego vamos a chequear a ver si ando a ver a ver pegas que les noto ya al al el Oxel Scaling es como activar un un FCR o un DLS un DLS tiene cómo se dice ese espectro cuando por ejemplo mover la mira rápido tiene ese espectro que sigue a la mira digamos después no noto nada más a ver el rendimiento subió por momento lo noto a pesar de que arriba a la izquierda no sé si ven acá arriba a la izquierda dice 144 hay momentos que no van 144 pero pero sí mejoró un montón el rendimiento la idea igual si no tengo entendido es bajar más la resolución para que lo escale y ande mejor a mejor gráfico vamos a probar bajar un poco más pero yo creo que Tarkov es un juego que se va a ver horrible si bajamos más la resolución a ver vamos a probarlo ahí escalar no sería horrible yo creo que la resolución digamos óptima sería esta no sé por qué me la cambio Walter no sé por qué me cambia 1680 por por mil 1680 por 1050 creo que sería la resolución óptima para no perder tanta calidad ahora escalamos a ver si ahí se nota el subión de frame y ustedes piensen que yo estoy grabando con la misma computadora y estoy jugando ahora mismo a ver una de las pegas que yo siento es que tiene un poco de input lag digamos en el mouse y yo tengo el envidia reflex activado y con aumento y desde el panel de envidia ahí le muestro lo tengo el latencia mínima ultra es una de las pegas creo que más grande que tiene por el tema de que a ver es un shooter un shooter en un shooter no podés tener input lag donde tengo activado acá modo latencia modo baja latencia ultra es la única pena me cae el mouse en pantalla a ver igual hay momentos que el rendimiento baja esto es cierto pero por lo general anda espectacular a ver no se si ven abajo a la derecha el modo automático semi no se si lo ven que vibra esta vibrando eso es otra de las pegas por de como ven de esta aplicación a ver en cuestión funciona por momentos lo que si hace mucho más estable pero mucho más estable es la tasa de frame porque no no hay bajones no hay no hay pérdida de frame no hay nada a comparación si yo jugara a Tarko solo sin esto pero lo que si que el juego si se siente se siente mucho mejor pero extremadamente mejor a ver se pierde un poquito de calidad si pero poniendo los gráficos en alto yo creo que está bien a ver este video es más que nada pensado para personas que tienen que el Tarko le va muy mal más que nada es para esas personas que tengan no sé que tengan una 1050 o una 1660 super o cosas así más que nada para esa gente pero yo 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 casi gamer yo siento que funciona a mi ojo no sea el ojo de los demás pero yo siento que funciona tiene estas cosas acá miren se nota ahora que va teniendo como un un stuttering no sé como se dice como como que va perdiendo como que se tiene un movimiento mira acá sí acá sí son momentos lo que sí hace mucho más estable es juego lo repito le hace mucho más estable mucho hay que ver porque hay que ver el tema acá sí está hay que ver el tema de el input lag porque el input lag si tener un poco de input lag en un juego ya sea un par de milésimas segundos cambia y que la sensibilidad no va a ser la misma está diferente porque estamos jugando a otra resolución así que hay que encontrar otra sensibilidad nueva hay que buscar una sensibilidad que vaya de acuerdo a la que tenías antes porque se nota acá sí se nota la sensibilidad como cambió pero anda espectacular por el momento anda muy bien y es muy estable acá anda 144 acá es una locura los 20 años pero nada eso quizás más adelante intente probar diferentes configuraciones por ejemplo acá hay un montón modo escalado FCR NVIDIA SCALING ahora vamos a probar una a ver NVIDIA SCALING NVIDIA SCALING ya escalamos va mucho mejor va mucho mejor a ver estoy al máximo de ejercicio que permite el monitor a pesar de que me da 65 FPS arriba de la derecha amigos cuando jugás mucho tiempo con un 144 te das cuenta cuando estás en 144 cuando vas pero acá va muy bien pero si la única pega es la la pérdida de calidad digamos y miren esto no sé si lo ven arriba de que tiene una especie crea como una especie de de textura arriba acá arriba una especie de textura cuando pongo la interna eso es parte de es como el DLCS el DLCS también por ejemplo el juego que tiene en Crosshair o Crosshair mira en pantalla les pasa lo mismo que crea un espectro al lado de la mira capaz que alguien le ayuda a este video espero que sí porque yo entiendo que a ver Tarco es un muy buen juego pero está mal optimizado pero horrible y yo pasé por jugar Tarco con una 10.50 Ti yo estuve en ese momento y la verdad es un desastre pero capaz usando esto y bajando un poquito más la resolución puedan jugar optimamente que es lo decente por lo menos llegar a 60 frames ahora hablando de la utilidad que se le puede dar a la aplicación a ver en mi caso yo tengo una PC normal mediana 30, 60, 12 GB 32 GB de RAM y un i5 10.406 yo personalmente creo que el mejor momento para usar esta aplicación es cuando vas a hacer misión a streaming porque todos saben que Street es un mapa que está destruido en cuanto a rendimiento o cuando streameas y jugas con una misma PC creo que eso es muy bueno también para las personas que no tienen una buena PC ¿con qué me refiero a buena PC? a ver yo no tengo una buena PC tengo una PC normal me refiero a las personas que bajan de la serie de 2000 para abajo 1660 super 1050 TI creo que sería una buena aplicación para usarlas y por lo menos llegar a 60 FPS porque yo estuve por la yo pasé por la 1050 TI y no y hay un mapa que no llega a 60 FPS pero nada es solo probarlo o sea no pierden nada con probarlo es instalarlo ustedes ya saben acá el titular ya está hecho es instalarlo a ver si no yo siempre promuevo apoyar al creador el creador está en Steam la aplicación es de Steam van a Steam buscan Lossless Scaling está 5 dólares 5 dólares en Argentina 220 pesos uruguayo y no sé y ahí no sé pero son 5 o 4 dólares aproximadamente o si no tienen dinero para probarlo para comprarlo no pasa nada se van lo buscan en YouTube ya saben cómo buscarlo y lo descargan notas personales a mí a mí me parece que está muy bien porque yo por ejemplo Tarco yo no puedo jugarlo con un gráfico en alto y ahora mismo estoy jugando en gráfico en alto sombras medio y a una muy buena tasa de FPS mientras las grabo con la misma PC yo creo que está bien es un muy bueno a ver es una beta es una beta pueden mejorar todavía sí pero es una beta y salió hace un par de semanas un par de días bueno gente espero que les sirva espero que puedan mejorar el rendimiento de Tarco porque ya yo soy jugador de Tarco hace años y cosa que detesto es que funcione mal Tarco a pesar de todos los parches y todas las mejoras todos los mapas todo que metieron y ande mal espero que a ustedes les sirva como me sirvió a mí a mí personalmente me sirvió espero que a ustedes les sirva perdón por el no tengo guión no tengo nada no está grabado me puse a grabar y que fluya no hay guión es sencillo es sencillo usar la aplicación muy sencilla y y no creo que precisen otro 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 tutorial en YouTube hay mucha gente hay muchos muchos youtubers que son un tutorial de cómo usar esta aplicación con otros juegos yo creo que va a ser el primero que lo pruebe con Tarco pero hay muchos que lo prueban y pueden copiar las configuraciones de esa gente yo la verdad espero que les funcione gente y que el Tarco ande un poquito mejor así que yo me despido gente espero que les sirva el video dejen like comenten y nos vemos ah y estoy hago stream en Twitch casi siempre a las 6 de la tarde de 8 dejen un follow por lo menos gente que pasen bien hasta luego